Hola amigos de Youtube, como estamos hoy? Seguimos en Resident Evil 6, capítulo 6, coincidencia, no lo se, 6, 6, 6, 6, número del demonio Así que nada chicos, a ver, que es lo que está pasando, vienen muchos zombies por todos lados Mira el viejo, madre mía, Chus Norris, cuidado Chus Norris Coge a Chus Norris Cuidado que viene un gordo Mierda No, me ha dado el gordo, me ha dado No, pero como se tiran así tío Recarga, recarga, recarga Vamos, 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 recarga, recarga, madre mía que de bichos, eh, cuidado, cuidado que este es de los El autobús, el autobús Una pieza de ajedrez de las grandes, vamos, subo al autobús, ¿por dónde subo? Vámonos, vámonos, no sé si me habré dejado algo, pero, uff Pero me la aspiro, me la aspiro, me la aspiro Elena, ¿sigues viva? ¿sigues bien? Vamos tío ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Y tan gordo? Mierda Espera, espera, que estoy recargando Joder Quita bola de cebo ¡Ah, menos mal! ¡Dale, dale! ¡Vamos ya! Madre mía, la de munición que gastaba ahí Mira, me pasé el primer capítulo Mira la de cosas quemando Toma, 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 toma ¡Madre mía! Toma, 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 toma Anda que no, eh, que de cosas Bien, habilidades Habilidades, a ver Armas de fuego Necesito 12.000 No me deja Aumenta ligeramente la fuerza Durante los combates de corte de distancia Bueno, no valen pasta ni nano Aumenta la potencia de la jetta Añade el nivel extra El zoom de la mira El rifle de franco Aumenta bastante la potencia Último disparo Pero necesito mucha más A ver, espera La primera era Armas de fuego nivel 1 A ver Es que este es el bueno Pero no me deja comprarlo Aumenta ligeramente la fuerza No quiero este Entonces nos vamos a esperar Nos vamos a esperar, vale Para comprar alguna habilidad Vamos a esperarnos mejor Atentólogos Podríamos decir que tenemos 70.000 enemigos También sabemos que una organización llamada Neo Ambrella Se responsabiliza del ataque ¿Neo Ambrella? Sé lo que piensas Sí Es igual que en Raccoon City otra vez Eso es todo lo que sé Ahora te toca ayudarme Necesito saber lo que hay en esa catedral Los jefazos quieren formación ¿Jefazos? ¿En concreto? Derek C. Simons Consejero de seguridad La zona Agarraos Es que hijo No puedes ser más tonto No puedes frenar No puedes ser más tonto Porque no han nacido antes En serio No 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 Ayuda Dios por favor Ayuda Hijo de Suéltame Mierda Mierda Atrás Vamos a volcar Mierda Que volcamos al final Recarga Que volcamos Yo no puedo hacer nada Yo estoy disparando a muerte Venga En teoría tenemos que estar todos muertos Pero claro Es un videojuego Y no va a haber ninguno muerto Escaparon de la infección Para acabar así No hay tiempo para esto Hay que ir a la catedral Que cojones habrá en la catedral Que narices habrá en la catedral Si a alguien se le ha pasado No me lo digáis Por favor Vale Porque quiero descubrirlo Por mi mismo Pero L1 más R1 Eso no lo he probado Ahora lo voy a probar A ver Está allí la catedral Bueno Cementerio Ah que eso consume Tías ¿Qué cojones? Claro Estamos en un cementerio Por aquí va a haber mil bichos Mil no Doscientos mil Vale Y Eh Morí ¿Qué dices? Si están los huesos No Quita Tomar por culo Joder Que hay agujeros A ver Según esto es por aquí Según esto eh Quita Vamos Elena Sígueme Sígueme rápido No mates zombies A la cabeza De un tiro eh De un solo disparo A la cabeza Venga Venga que ya estamos cerca De la catedral A ver si ya nos dice Elena Lo que está pasando Nos desvelan un poco Ya la historia Porque todo lo que llevamos De juego hasta ahora No nos ha desvelado Absolutamente nada Todavía ¿Está muerto? Sí ¿No? Vale Sí, 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 sí Está muerto, está muerto Joder No hay que ir allí, ¿no? A ver Está súper oscuro todo ¿Vale? Chicos Os lo digo en todos los capítulos Estoy viendo lo mismo Que veis vosotros Vale Ahí hay una puerta Pero vamos a ver primero Si hay munición o algo Nada Granada incendiaria Todavía no he visto Otro tipo de granada Que haya por ahí ¿Qué? ¿Cojones? Deja a Elena Bicho Déjala Déjala No la toques Es mía Ven Elena Dale Abre a la puerta Ahí A ver ¡Hostias! Ha salido pitando El El perrito, ¿eh? Fue Munición Vale ¿Hemos abierto la puerta Para nada ahora? Bueno Bueno, 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 bueno La llave Imagino que hay cosas peores Que perseguir a un perro Por un cenicero Podría perseguirnos Él a nosotros La llave, tío De un tiro De un tiro, ¿eh? A los dos Casi, casi, casi Les hago el pinchito Puto chucho Ven para acá, chucho Hostias Me cago en Chucho Chucho Venga, va Ya no hay más chuchos Vente, vente, vente Vente para adelante Vamos a poner otro chucho Corre Ni vao, ni polla Ahí está Ahí está Dame la llave Chucho Vale, la llave del cementerio Venga, vámonos Eh, pero Es que no veas Si vienen rápido Vamos a la catedral Elenita A la catedral Ya, venga Vámonos, vámonos de aquí Del cementerio Corre A ver, le damos Vale Supongo que por el camino este, ¿no? Vale, aquí hay munición Que nos habíamos dejado antes Pero como tenemos que volver No pasa absolutamente nada Porque hemos vuelto Por la munición Vamos La llave Que nos salgan más bichos, hombre Vamos a la catedral ya Vamos, Elenita Vale, estamos bien Dios Eh ¿Qué dices? Pues no, no estoy bien No estoy bien Aquí hay un huevo de bichos No voy a estar bien A ver ¿Por dónde es? ¡Quita! Déjame pasar Eh, que está vivo ¿Qué dices? Está vivo ¿Cómo está vivo? A ver ¿Por dónde hay que subir? No te vayas No te vayas ¿Por qué huyes, tío? ¿Por qué huyes, tío? Vale, bien Vale, bien Que bichos más raros, ¿no? Mil puntos Por cada vez que mato un bicho de estos Y es de dos escopetazos Espera, espera Espera Espera, que aquí hay otro Son otros mil puntos Para mejorar Por aquí también hay Vale, esto les han matado a tú, Elena ¿Verdad? Así que nada Vamos a seguir Para adelante A ver si conseguimos llegar ya A la catedral A ver Venga Ya está, ya está Estamos a puntito Estamos a puntito de llegar ya Venga, a ver si entramos ya de una vez A ver Y me explica ya lo que es la Un poco la historia Que nos queremos enterar todos A que sí, gente Nos queremos enterar todos De la historia Espera, deprisa no Espera Esto es para subir de habilidad Mira, ¿ves? Espera, no Porque No le de rápido Porque aquí hay un montón de cositas ¿Ves? Para subir de habilidad Otra granada Hay que cogerlo todo Venga, ahora sí, Elena Vamos Vamos Y ya, cuéntanos un poco Ya Madre, 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 madre Joder A morir Pero Pero Píllalo todo Píllalo todo Píllalo todo Cuidado, Elena Vamos, vamos, vamos A ver, la puerta Ábrela ya Vamos 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 Ábrela Ábrela Pillamos todos los puntos Vamos Vamos Bien, 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 bien Por fin, por fin Por fin estamos dentro ya Salvos Salvos y salvos Bueno, salvos y salvos Entre comillas Porque ahora Seguro que pasa lo que pasa Que consiguen entrar en la catedral Chavales Segurísimo Seguro, vamos Eso lo sé yo Lo sabemos todos Sois Lo siento No venimos a rescataros Hay una puerta secreta Al subsuelo Junto al altar Pero hay que conseguir Abrirla ¿Me cuentas lo que hay Ahí abajo? Es mejor que te lo enseñe Y dale con que es mejor Que me lo enseñes Tía Que sueltes ya la información Hazme caso De verdad No suelta la información Ni loca Madre mía A ver, otra pieza Otra pieza Vamos a buscar más cosas Que haya Que pueda haber por aquí Mira, una hierba Deja de llorar Tranquila Ah, ya no me deja Llevar más hierbas Lo tengo a tope No, pues esto lo quitamos Eliminamos Sí Cozamos la hierba Y ahora esta la combinamos Con la rojita Y esta La almacenamos Ahí está Así que nada Chicos Aquí se acaba El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Ya recordad 300 likes Nuevo vídeo Como siempre Y nos vemos En la siguiente En el En el siguiente vídeo Chicos Recordad que abajo Tenéis el twitter Y el facebook Que es donde hago Los streaming Que es donde los anuncio Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y hasta la próxima Un saludo